Para que multipliques tus sueños, nosotros multiplicamos tu premio. Juega la familia de Raspaditos Cash Multiplier de la Lotería de la Florida y podrías multiplicar tu premio en efectivo hasta 100 veces al instante. Es posible ganar hasta 5 millones de dólares o un premio de segundo chance de 50 mil dólares. Juega hoy los Raspaditos Cash Multiplier. ¡Gracias!